Los expertos en el tema aseguran que el maíz transgénico no es la solución para aumentar la producción del mismo. Antonio Aranda. El maíz transgénico no es la solución para aumentar la producción de este cereal, pues países como Estados Unidos, principal productor de la semilla en el mundo, tiene el 90% de la superficie agrícola sembrada con maíz transgénico y en los últimos 15 años su producción ha disminuido significativamente. Así lo afirmó Antonio Turren, presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. En una comparación muy reciente que se acaba de hacer entre el desempeño del maíz en Estados Unidos y en Europa Occidental, ambos países con la agricultura desarrollada, y muy comparables porque también están en el mismo desarrollo latitudinal, resulta que en los últimos 10 a 15 años el rendimiento promedio de Estados Unidos ha empezado a bajar, a rezagarse respecto al rendimiento promedio de Europa, en donde en Europa Occidental prevalece el maíz no transgénico. Antonio Turren, experto también en temas agrícolas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agropecuarias y Pecuarias, INIFAP, agregó que el maíz transgénico tampoco es equivalente a la semilla no modificada genéticamente, lo cual no hace más rentable en la producción. Otra promesa que se da es la de la equivalencia sustancial, es decir, si yo tengo un kilo de maíz transgénico y un kilo de maíz normal, entonces equivalen uno a otro, ignorando al material transgénico que tiene este de aquí. Cabe recordar que el 26 de febrero de este año se vencieron los plazos para que las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, emitieran una respuesta a las solicitudes de siembra comercial de maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas por parte de la empresa Monsanto. Sin embargo, las instituciones han omitido divulgar la información, lo cual preocupa a los científicos porque de otorgarse este permiso se pondría en riesgo la diversidad genética del maíz mexicano, la cual es única en el mundo. Aquí tenemos el reservorio genético más importante del mundo del maíz, lo tenemos nosotros en nuestras más de 60 razas nativas de maíz. Al no haber evidencia científica de que el maíz transgénico tenga beneficios para los agricultores, el presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Antonio Turren, vislumbra que el trasfondo de la solicitud de Monsanto para sembrar la semilla transgénica es que ellos tendrán la propiedad legal del diseño genético, lo cual provocaría que los productores pagaran regalías por su uso a la empresa transnacional. Reportó Antonio Randa.